Mi nombre es Keisha Pérez y soy maquillista. Hago maquillajes de boda, cumpleaños, para cualquier tipo de eventos. Hoy voy a estar haciendo un payaso escalofriante para Halloween. Por el momento voy a estar retirando mi maquillaje para preparar la piel. Es normal tener un poco de textura. En cualquier piel se puede hacer un maquillaje de Halloween, siempre y cuando prepares la piel. Ahora voy a ponerme el primer, que es para reducir el tamaño de los poros y crear un lienzo más suave. Vamos a empezar con el proceso de bloquear las cejas. Este proceso yo me lo disfruto mucho, ya que cambia completamente las facciones de mi cara. El producto que yo utilizo es pega, de barra. Comienzo a peinar en todas las direcciones. Entonces comienzo a peinarlas en dirección al crecimiento del pelo. Y puedo coger con el mismo palito y voy aplastando. Yo estoy ahora mismo quitando el exceso, para que entonces se vea una mejor difuminación a la hora de setear y poner los colores que voy a estar poniendo. Voy a coger con un setting powder y con una esponja, puede ser de cualquier shape, me lo voy a estar aplicando, para setear la ceja. Y así simula que estoy calmita de la ceja. Primero lo pongo bastante suavecito, para que vaya penetrando las partes pegajosas, y luego voy aplastando para que se setee. Voy a empezar a trazar la forma de la boca, que es lo que le da la personalidad al payaso. Entonces vamos a trazar los dientes. Triangulitos hacia abajo y triangulitos hacia arriba. No necesariamente tienen que ser al final, o eso a su gusto. Yo lo estoy haciendo hasta casi la mitad, para crear profundidad y dimensión. Voy a tomar color blanco, y voy a rellenar los dientes. Ahora voy a tomar el color negro, comienzo a rellenar, y así mismo le doy detalle a los dientes. Entonces, a mi me gusta mucho tomar, talco de bebé, para setear este tipo de maquillaje. Puedo coger la misma esponjita que utilicé, para setear las cejas. Y suavecito, lo seteo. También puedo coger una brochita más grande. Voy a tomar con una paleta, donde contiene el color negro, y voy a estar seteando también con negro, para darle esa profundidad, y pasándolo un poquito hacia los dientes, para que se vean que vienen desde atrás. Aunque los que brillen son los del frente. Voy entonces a dibujar, un poquito los labios. Voy a tomar, lipstick rojo, una brochita finita. Voy a estar tomando, un concealer, corrector. Voy a aplicar, en puntitos, el corrector, para que entonces, este le podamos dar, un luz pálido, a este payasito. Esto también va a ayudar, a borrar las cejas, completamente. Y lo voy a estar mezclando, con color blanco. Ya tengo, la mezcla, y voy a estar difuminándolo. Y esto le da, a este tono de piel, le da como una personalidad fría. Y ahora voy a tomar, una barrita de contorno, color marrón. Entonces voy a tomar, un poquito de negro, y no hay que ser, muy preciso, porque el punto, es que se vea como, medio, medio sucio, medio, medio viejito ya. Y voy aplicando, el negro, en el párpado, y lo difumino, un poquito, en forma circular. Esto agranda el ojo, y crea más misterio. Yo tengo los ojos, con una mirada, bastante, oscura. Y voy a estar trazando, las cejas. Voy a usar un liner. Yo tengo las cejitas, trazadas. Y voy a trazar, unas líneas, que son las que definen, a los payasos. Ya está quedando, casi el look. Entonces, voy a tomar, un poquito de, de gris, y un poquito de negro, para crear, como unas venitas, para que tenga un look, como poseído. Ya estamos terminando, el look. Me gusta limpiar, los detalles, antes, y asegurar. Voy a poner, un poquito más de negro, debajo del ojo. Y, nuevamente, voy a estar seteando. Voy a aplicar, máscara, para que no se vean, las pestañas, blanquitas, por el polvo. Acabo de realizar, el maquillaje, del payaso escalofriante. Creé, un efecto, pálido, y al mismo tiempo, le creé, también unas venitas, para que parezca, un poco más poseído, fuera de control, y una sonrisa, bastante malévola. Que, puede resultar, un poco tenebrosa, para las personas. Pero, ese es el punto de Halloween, dar miedo, ¿no? Pues, para dar el toque final, voy a estar aplicándome, los lentes de contacto, que son los que le dan, el toque, al maquillaje, además de una peluca. Va a hacer que, el look, se vea completamente diferente. Voy a estar aplicando, un poco de sangre falsa, para entonces darle, un poquito más de textura, y brillo, a lo que viene siendo, los labios. Un poquito en el área, de los dientes. Ya estamos casi set, ahora lo que falta, es la peluca. Uno puede usar, cualquier tipo de peluca, pero en este caso, voy a coger, una clásica de risito, pelo negro, para que vaya con el look. Bueno, ya tenemos el look, casi listo, pero falta, el último detalle, y es que, un payaso, no es un payaso, sin una nariz roja. Así que, voy a estar pintándola, súper rápido. Podemos usar, un poquito de blanco, para darle, un poquito más de dimensión, y un poquito más de negro, para que se vea, más esférico. Y lo difuminamos, un poquito. Gracias a todos, los lectores de Metro, por estar viendo este video. Cualquier cosa, y cualquier tip de belleza, y así mismo, de maquillajes, de efectos especiales, pueden seguirme, en ksharts.makeup, así mismo, en Instagram, y en Facebook. Y feliz Halloween. Stay safe.